Como ustedes saben, amigos de los medios, es un tema de crisis migratoria en Tijuana, prácticamente en Tijuana. Baja California es un estado, como todos sabemos, de paso a la frontera norte. Hoy existe una gran inquietud social, una gran responsabilidad gubernamental, se requiere de tomar medidas drásticas para que esos 10 mil haitianos, africanos, que están instalados desde mayo a la fecha, con un flujo del sur hacia el norte de 300 aproximadamente diarios, en la inteligencia de que Estados Unidos de Norteamérica admite solamente el acceso de 100 al día de haitianos y africanos, de tal suerte que esos 200 acumulados por día se han convertido en un desastre para la atención. Creo que el tema lo traen ustedes muy registrado, los acontecimientos de esta crisis migratoria en Tijuana. Sin embargo, nosotros como asuntos migratorios, como seguridad pública y a todos los grupos parlamentarios en sus integrantes, tenemos dos cuestiones que manejarles, que puntualizar de lo que sería una oportunidad, porque la migración hay que verla como una oportunidad, lo hemos dicho siempre. Pensar de la importancia que tiene el Fondo de Migralidad, este Fondo de Migralidad que ya se presentó la iniciativa en su momento a través de la Comisión de Asuntos Migratorios, es precisamente para resolver atender oportunamente el tema de estos flujos migratorios. Recursos adicionales a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales fronterizos, de tal suerte que tengan la capacidad de atenderlos sin detrimento, por supuesto, al contrario, en pro de la persona, en pro de sus derechos humanos, de lo básico que es la alimentación, que es el derecho a la seguridad, que es el derecho a la salud. Creo que estas tres características para eso y en eso consiste la importancia de que en su momento se tome conciencia en el Pleno de la Cámara, en la comisión correspondiente, para que este Fondo de Migralidad se discuta y se apruebe. A partir de la última semana del mes de mayo, llegaron a Baja California en distintos contingentes, un número que hoy ya suma un poco más de 10 mil haitianos. En el ejercicio de los haitianos, el 95% son de esta nacionalidad, el resto, el 5%, tienen distintas nacionalidades hasta llegar a 20. En este sentido, el gobierno norteamericano, a partir de la intervención del gobierno del Estado, logramos un mecanismo para que la autoridad norteamericana los fuera recibiendo. Van a la Unión Americana, no vienen a México con ánimo de estancia. El gobierno federal les ha otorgado un salvoconducto, un documento que les permite transitar en nuestro país, en territorio nacional, desde Chiapas, donde llegan, prácticamente hasta la frontera. El gobierno norteamericano recibe un promedio de 100 de estos extranjeros y finalmente los procesa y los lleva a centros de atención en la Unión Americana. Sin embargo, el número que señalaba de ya 10 mil haitianos que están en la frontera, 7 mil de ellos han sido encauzados a la Unión Americana y el universo de 3 mil en la población que se mantiene hoy de manera natural en Baja California. Como señalaba el diputado Guizar, efectivamente estamos en la tensión de la situación, pero evidentemente es un número que no esperábamos adicional a los 45 mil mexicanos repatriados en lo que va del presente año hasta el último día del mes de septiembre. Quiero señalar también un detalle muy importante. Así como reciben a los extranjeros los norteamericanos, están recibiendo el mismo número de mexicanos, con la dolorosa salvedad que a los mexicanos los procesan, los fichan, les niegan la entrada a la Unión Americana y les cancelan la posibilidad de futura de volver a presentarse con esta solicitud también de asilo justificado. Crisis de migrantes, porque estamos viendo muchos africanos, muchos asiáticos, bueno, ya centroamericanos ya ni se digan, pero parece que todo esto viene por el Instituto Nacional de Inmigración, que parece que no está haciendo su chamba. Hay muchas quejas contra Ardelio, que está ahí manejando el Instituto Nacional de Inmigración. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a investigar? ¿Lo van a llamar? Porque la frontera sur es… se sabe que entra todas las mercancías chinas desde Guatemala y todos los migrantes también por Belice. Entonces, el Instituto Nacional de Inmigración, pues nada más manda boletines de vez en cuando que rescata 10, 5 migrantes, pero pues todo el mundo lo vemos ahí en Tijuana, ¿no? Bueno, sin duda que sí existe violación a los derechos humanos, que es un tema de queja de todos los grupos parlamentarios en materia de los migrantes. Eso ha existido y lamentablemente sigue existiendo. En el tema del Instituto Nacional de Inmigración, en este asunto específico que nos ocupa, acababa de decir Carlos Mora, nuestro presidente del Consejo de Inmigración allá en Baja California, que son tratados con puntualidad, son 300 que da acceso el Instituto de manera gratuita todos los días. Son trasladados con sus recursos, obviamente, por vía aérea, hasta llegar a su lugar, digamos temporalmente, destino Tijuana, Ciudad Juárez, de tal suerte que su destino final es Estados Unidos. Le dan un permiso como instituto de 20 días para estar aquí en el territorio en lo que llegan a su destino. Ese es por un lado. Por otro lado, el término del instituto, en términos de presupuesto, son dos, son varias vías, digamos, la vía social, política, que usted comenta, y la vía también presupuestal, que es el alcance de resolver un problema de esta característica. En términos de presupuesto, tengamos una idea, en el 2016 se le autorizó 400 millones de pesos al instituto, en el 2017 viene 93 millones de pesos, es decir, se le bajó casi 300 millones de pesos. Y si vamos al histórico, se le ha ido recortando, en términos reales, en términos reales, el presupuesto al instituto. Por supuesto que hay carencias. De ahí la importancia de lo que decía al principio. Hemos propuesto al Pleno de la Cámara, con toda la aprobación de los partidos, esto no es de colores, esto es de asunto público, digamos, le interesa a todos. Entonces, el fondo de emigralidad, que este fondo de emigralidad, insisto, sirve para estos temas emergentes, para que los estados fronterizos, ciudades fronterizas, tengan la posibilidad como recurso adicional de tener presupuesto para atender el fenómeno migratorio, en este caso lo estamos pidiendo de mil millones de pesos, que se ocupe de los sub ejercicios fiscales, se tomen mil millones de los sub ejercicios, que son muchos miles de millones, para conformar un fondo de emigralidad y poder estar en aptitud, como gobierno estatal, municipal o federal, de darle más recursos. Y el Instituto Nacional de Migración ha propuesto en este paquete económico para la reforma del 18, de la ley de ingreso y del 12, el artículo 12 de esta ley, para que se incrementen los derechos a aquellos viajeros que salen del país, llámense nacionales o extranjeros, para incrementar esos derechos y tengan la posibilidad. ¿Qué significa actualmente el presupuesto? Termino con esto, no quiero hacer una explicación más exhausta. Actualmente, de los recursos propios que genera el Instituto Nacional de Migración, el 80% se destina a la Secretaría de Turismo, a la promoción del turismo, y el 20% de esos recursos propios se destinan al Instituto Nacional de Migración, quien es el que tiene toda la responsabilidad de atender el fenómeno migratorio. De ahí la importancia que esta reforma, si la autorizamos en el Pleno, va a garantizar recursos adicionales, incrementando derechos a los que viajan al extranjero, sean nacionales o extranjeros, que le permita tener la capacidad de mayor atención.